¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Death Metal y estamos una vez más en GameDev Tycoon junto a Derban. ¿Qué tal, Derban? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos. Hoy no tenemos a Nella aquí, pero bueno, vamos a seguir con nuestro proyecto. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? ¿No se escucha el juego? ¿Qué ocurre aquí? A ver. ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh, que tenía los cascos! Por eso no se escuchaba. ¿Vale? ¡Escúchate! ¡Ahora! ¡Ey! ¿Qué no están diciendo? Vale. ¡Splunter Cell! ¿Qué fue el tuyo, no? Vale, ¿dónde está en el mercado? Sí, fue un poco desastre. Lo que vamos a hacer hoy, voy a hacer un juego Derban, otro yo, y luego vamos a hacer uno entre los dos. Vamos a juntar nuestra mente brillante. Así que, el nuevo juego. Venga, dale juego. ¡Ey, espérate! He investigado algo. ¿Qué investigamos? ¿Un tema? ¿Un temille? ¿Tema? Tutoriales puede ser muy interesante, ¿eh? Público objetivo. Esto nos lo dieron... ¿Qué quieres investigar? ¿Tema había algún interesante o...? No. No, no. ¿Público objetivo o tutoriales? Tutoriales. ¿Tutoriales más que público objetivo? Pues ya, pues público objetivo, ¿sí para qué me preguntas? ¿Cómo? ¿Derman ha querido público objetivo? Sí, sí, o sea, yo de corazón lo quería. A ver, Derban, necesitamos público objetivo. A ver, ¿de qué va esto? Vale, costes mensuales. Estamos quedándonos en la ruina un poco, ¿eh? Vale, he investigado público objetivo. Perfecto. ¿Te quieres hacer tu juego ya? Venga, sí. Tutorial. Ahora puedes especificar al público al que irá principalmente dirigido el juego. Los juegos pueden dirigirse a gente joven o a todo el mundo, o a un público adulto. Es importante escoger el público objetivo adecuado. También puede influir. Vale. Vale. Ah, vale, vale. Jóvenes, no, todos o adultos. Tu primer juego de hoy. Bueno, me miras por tema primero. Sí, sí. A ver. ¿Cómo lo ves? Le voy a dar a OVNI otra vez. OVNIS. Que me pego el MANTROIDO. ¿Género? ¿MANTROIDO? Ojo ahí, ¿eh? Simulación. ¿De simulación? ¿Para qué género? Todo. ¿Todos los públicos? ¿Vale? ¿Trataforma? ¿O la TES? La TES. ¿Motor? ¿Motor como un piano o un hombre? ¿El nombre del juego? Galaxy One. Galaxy World. Ahí está. Venga, siguiente. ¿Gráficos poderosos, no? Los mejores. Los mejores gráficos. Comenzar desarrollo. Ay, madre mía, que ya estamos muy mal. Si llegamos a menos 50.000, perdemos, ¿eh? Venga, dale ahí. Historia y misión. Sí, historia lineal y guardar partidos. Venga. Tú controla, tú, controla tú. Venga, va. Vamos a ver. Vale. Venga, va. Uy, 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 uy. Hostia, la Master U. No, eso se va a ir a la quiebra. Vale. Nosotros como... Como era. Ojo, ojo. Que estamos mal de dinero. Diálogos muy poco. Diseño nivel muy bueno. Inteligencia artificial también. Dale pena a Derban que como si llegamos a menos 50.000, hemos perdido. ¿Quién está pensando? No pienses. Diseño nivel. A ver. Quiero hacer en plan navecita. Pom, pom, pom. A ver. Ha sacudido el mercado. El experto de la industria... Eso no va a ningún lado. A ver, a ver, que no hay tiempo. Diseño del mundo. Sonido también tiene que estar bien. Dale, dale, dale. Un juego de nave. El dinero, ¿eh? Ay. El dinero, el dinero... Espera. Espera todos los errores. Dale. Espera todos los errores. Uff. Vale, bueno. 13, 12. Vamos a ver las notas que nos ponen. Necesitamos buenas notas, ¿eh? Porque si no, no vamos a recuperar el dinero. Subió de nivel. Vale, gráfico. Hemos subido. Hacemos juego. Y podemos investigar mientras. Vale. Han llegado las primeras críticas de Galaxy World. Vamos a ver lo que ha hecho Derban. Bueno, un 6, está bien. No se puede ser el siempre ganador. Un 6, bien. Media 6 es un buen juego. 6. El número del diablo. Y un 7. Bien, Derban, bien. Bien, bien. Empezamos. Empezamos bien, bien. Vamos bien. Vamos a investigar. Vamos a botella. Dermas, aquí comiendo. Me gusta mucho la nubecita. Hostia, uno de baile. Ah, un bien tonto. Venga. Uy, que casi nos vamos a la quibra, chaval. Vale, vale. Hemos recuperado. Menos más. Menos más. Bien, bien. Galaxy World está dándonos dinero. Mascota virtual. Voy a hacer, voy a hacer un mascota virtual. Vamos a esperar a que se vaya del mercado este. ¿Esto qué es? Sonido mono, chaval. No, no, no. Vamos a crear otro motor porque... No. Vale, sigue habiendo bastantes ventas. Lo vamos a dejar un rato más. Vale. Está vendiendo bien, eh, Galaxy World. Madre mía. Y ganando fans. Fíjate los fans que tenemos ya. 680. Subió por lo menos 100, eh. Vaya. Y ya no hemos quitado... Oh, casual. ¿Esto de qué va? No sé de qué va. Bueno, luego le echaremos un vistazo. Como las ventas, estadísticas recientes demuestran que está perdiendo cota de mercado. Claro. Pero no se lo utilizamos ya en el hotel, desde hace... Venga. Vale. Yo creo que voy a cortar ya, eh. A ver, si empieza ya el tuyo. Voy a crear mi juego para niños. Vale. Eh... Ninten... Fog. Ahí, ahí. Eh, vale. Escoge el tema. Mascota virtual. Elegir el género. Madre mía, el perro. Sería simulación, ¿no? Sí, claro. Simulación que simula estar en una mascota, vale. Lo que pasa es que es una simulación en... Cota, el mercado está bajando mucho, eh. Prueba con la Master V que estaba ahí. Sí, 80.000. Hostia. Para la licencia. Para la test, motor como un piano. Gráfico bueno. Vale, ya hemos quitado el mercado. Muy buenas ventas, la verdad. Es como una especie de Tamagotchi también podemos hacer, ¿no? Sí, jugabilidad tiene que ir a muerte. Sí. ¿Y qué pasa si le meto esto y sigue así? Que gastamos un dineral, ¿no? Posiblemente. Vale, tenemos varios errores. Uff, qué montón de errores, eh. Dialogo. Tampoco hace falta... No, mucho. La inteligencia artificial, muchísimo. Tamagotchi no tenía ninguno. O sea, tú piensas que para esta época no son cosas Nintendo que entres, eh. Eso no, lo vamos a dejar, claro, claro. Vale. Muchos errores veo, eh. Eso se cura. A ver... Vale, sonido bueno, gráfico... Gráfico tiene que ir diseño del mundo o... A muerte, ¿no? Hombre, depende de si la mascota tiene que viajar por ahí. Yo a muerte. No son una casilla y ya está. ¡Hostia! ¡Te ves que voy! ¡Te hay que comprarlo, chaval! ¡Qué recuerdos, tío! Bienling, vale. Vamos a comprarla esta, eh. Vamos a comprarla a la licencia. Sí, sí, del tirón. Nosotros con invento a fuego. Vamos, muertos. ¡Hostia, casi le doy a terminar con bugs, chaval! Venga, arregla los bugs. Es una bazofia de juego. ¿No? ¿Qué pasa si viene a esperar un poco? Nada, nada. Vamos ya, fuera. Es muy buena combinación esa, está claro. Claro, claro. Vale, a ver si subimos algo de nivel. ¿Nos vendría bien? No, creo que no. El siguiente juego lo vamos a subir. Sí, sí. Sobre el motor, claro. Vamos, gráfico todo de juego. ¡Lanzamos juego! Vamos a ver qué tal va Benintenfog. Vamos a investigar lo normal. Sí. Voy a ver las primeras críticas. Vamos a ver. ¡Ojo! Nuestra potencia. ¡Seis! ¡Ojo! ¡Qué dices, tío! ¡Chaval! Pero si es un buen combo, ¿no? Simulaciones y mascota virtual. ¡C mascota virtual y simulación es muy buena combinación! ¡Me ha dado un seis de mierda! Está bien, ¿no? A nivel de Galaxy War. Claro, es que Galaxy War ha sido así un pelotazo. Vale, hoy es lanzada. La compramos, ¿no? A ver si... A ver si no está el dinero. Pilla dinero, bueno. ¡Ojo! Que ha pillado, ¿eh? ¿Dónde se compra? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Ha pillado pasta, ¿eh? Es que tenemos fan y eso es compra lo que saquemos. Claro. Ahí ya... Un mojón en una... Claro, claro. Ya tenemos gente que compra, que compra todo. Tenemos bastante dinero. Creo que vamos a hacer una inversión muy grande. Estamos teniendo muy pocas ventas. Esto va afuera ya. Esto va afuera. Crear nuevo juego. 50.000, vale. La compramos. Un juego bastante barato. Esperamos hacer investigación. Investigamos. Hackers. ¿A eso a qué se refiere? Pues un rollo, pues... Hackers. Es que tampoco... ¿De qué vamos a hacer este juego, chaval? ¿De Game Boy? ¿Y centrar una novela para los adultos? En plan de público adulto. ¿Tú crees que eso es? Sí, pero para Game Boy va a hacer público adulto. Es que eso es. No, no, tiene que ser otra cosa. ¿Historia alternativa puede ser Pokémon? ¿Historia alternativa es todo lo que no tenga que ver con la realidad? ¿Hacemos un Pokémon? Bueno, vamos a intentarlo. Iniciemos investigación. John Quema. Bueno, y ahora le damos otro. ¡Ay, mira que está volviendo a subir las ventas! ¿Cómo es? Sí, ahí, a juego, ¿eh? Mientras investiga. No ha vendido tanto. Esto ya ha vendido 200.000, creo. Ya estamos perdiendo bastante. Vamos a hacer otra investigación. Vale. No hay investigación. Marketing. Si nos da, vamos a comprarlo, ¿eh? Vamos a investigarlo. Chaval. ¿Qué temas hay? Militar. Un juego de tiro. Es que, claro, para esa plataforma... No, ya. Vamos a crear el club. Si, eso. Venga, claro. Venga, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo podemos poner? Copemon. Copemon. Definitivo ya, Copemon. Copemon. Lo es. Historia alternativa. Género. ¿Qué sería? ¿Roll? No sería rollo. Aventura, claro. Claro. Energir motor. Motor como un piano. Eh. ¿Hemos puesto para quién? Para todo. No sé, no sé. Yo a Pokémon me gustaría seguir jugando a lo antiguo. Copemon. Estoy ya... Vamos con Copemon. ¿Y si le ponemos todo a tope? ¿Qué pasa? Ganamos 80k. O sea... A la mierda. Le metemos a muerte, ¿no? Hombre. Copemon tiene que ser un pelotazo. Copemon va a ser la hostia, chaval. Vamos todo a tope, pero a muerte ahí. Si nos arruinamos, a la mierda la empresa se acaba aquí de la serie. Pero Copemon... Juegan a nuestro dinero. Si, lo que no estamos ganando es tecnología y diseño, chaval. Está siendo una ruina, ¿eh? Yo voy a muerte con Copemon. Vale, cuando tengas más de un millón en efectivo podrás pasar al siguiente nivel. Póntate. Puede parecer mucho, pero no te preocupes. En cuanto lances a un juego de éxito alcanzarás fácilmente dicha cantidad. Lo... Uff. Que competirá directamente contra Camerín. No, no, yo veo a muerte. Eso se parece al mando de la Wii U, tío. Nosotros vamos a muerte con Nintendo. ¿Superar la consola? No. Tío, tiene bastante error. Tiene muchos errores y mal diseño y tecnología, creo, ¿eh? ¿Esperamos a ver si suba un poco? No, no, no. Ojo, que está costando ahí más... El que suba eso te va costando dinero más suba. Es que tenemos que jugarnos con Copemon, tío. No sube llamar, ¿no? No, júgatela. Copemon, tío. No fue lanzado. Vale. No sé, chicos. No lo hemos jugado. Con Copemon. Hemos subido de nivel varias cosas. Eso mola. Para el siguiente episodio va a estar muy guay. No sé si es que nos arruinamos aquí. Vale. No hacemos juego, delba. Y dos de niveles, chaval. ¿Vamos? Vamos, por favor. Copemon. Pero, tío... ¿Cómo le ponen 5 a Copemon? Me gusta. Y ponen 6. No me lo puedo creer, chico. Copemon con lo guapo que está. Derban, ¿qué pasa, tío? ¿Las ventas cómo van ahí? Regular, ¿eh? Regular. Copemon ha sido un poco una ruina, chicos. Lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Que vamos a investigar nuevas cosas. Y tenemos muchas ganas de llegar al millón. Para ver dónde nos mandan. Si hacemos una empresa para nosotros. Pues más... Mejor que no activo el viaje. Contratamos gente y todo eso. Así que nada. Muchas gracias, Derban, por estar aquí. Tenéis en la descripción el Twitter y el Instagram. Dentro de dos meses se retira, ¿vale? Ya están quitando videoconsolas. O sea que estamos avanzando muy rápido en el tiempo. Y nada más, chicos. Un pedazo de like. Que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Chao.